Un nuevo caso de violencia contra una niña se presentó en el sur de Bogotá, una menor de 8 años que se encontraba fuera de su casa, fue atacada con ácido por un hombre. Juan Carlos Pardo, en vivo, ¿dónde ocurrió este nuevo ataque? ¿Cómo está la menor? Hola Catalina, este nuevo ataque se produjo precisamente en el barrio San Antonio de la localidad de Bosa, y se produjo justamente en esta calle en la que nos encontramos. La niña sale a alcanzar a su papá, que salía precisamente por esta esquina que ustedes observan al fondo, porque iban para el pan del desayuno. Lo cierto es que la niña se encuentra de frente a su agresor, y este hombre le envía, le lanza un líquido corrosivo a la niña. Nos encontramos con la mamá de la menor. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo fueron que sucedieron los hechos? Lo que pasa fue que la niña salió detrás del papá, porque el papá salió adelante y ella salió atrás, y en toda la esquina ya llegó, y la niña llegó ahí cuando venía un tipo con un vaso y me echó en el pechito, y como me le quemó todo el pechito. Claro, allí en ese momento, ¿qué pasó? ¿La niña a dónde fue? La niña salió corriendo para la panadería, porque mi esposo estaba en la panadería, entonces mi esposo cuando le vio, se le deformó totalmente, se le rompió la camisita y se le formó totalmente unas ampollas, arduos. Entonces, el del susto empezó a gritar, y empezamos a gritar para poder coger el señor, pero no lo encontraron, y él lo que hizo, el susto, lo llevó a la droguería a la esquina y le aplicamos una crema que se llama plata. ¿Sulfato de plata? Sulfato de plata, y le echamos a la niña y todo, pero eso le siguió ampollando, y el lunes la llevé al hospital, porque esa noche no nos dejó dormir. Claro, mucho dolor la niña. Sí señor, le dio mucha fiebre, y la llevé al hospital, y tenía 38 de fiebre, no me le bajaba la fiebre con acetaminopel. Vale la pena señalar que la niña afortunadamente no fue agredida en su carita. No señor, gracias a mi osito le pasó feto en el pechito, y tiene una quemadura de tercer grado. Claro, ¿qué le dicen en el hospital? En el hospital dijeron que le están haciendo las curaciones, y me dijeron que colocara la demanda, y yo estuve en el CAI La Libertad, y mostré la niña y todo, y me dijeron que no, que pusiera la demanda, que no había pasado nada. Claro, y ahora, digamos que la niña ya se encuentra nuevamente con usted, ya se está recuperando. Sí señor, gracias a Dios con los medicamentos que la niña está tomando y todo, ya está más mejorcita, ya le está secando la herida y todo, muchísimas gracias. Su merced, que se recupere la niña, por supuesto. La policía metropolitana de Bogotá, en contacto con Noticias Caracol durante las últimas horas, nos informó que ya está dispuesto un equipo de investigadores de la SIJIN, precisamente para hacerle el seguimiento a este hombre que atacó a la menor de edad, aquí en Bosa, en San Antonio, localidad de Bosa, donde nos encontramos a esta hora. La información desde el sur de la ciudad, con Juan Carlos Pardo, Noticias Caracol.